¡Vamos! 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 ¡Vamos a verito muy bocas! ¡La primera guitarra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué unicidio feliz! ¡Qué unicidio! ¡Muchachita linda! ¡Un bajuano! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Para la familia, Garcaúzco ¡Vamos! ¡Losito! ¡Eso sí! ¡Ahí! ¡Claro y chino! ¡Eso sí! 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 Hoy yo tengo ganas de llorar Lágrimas de mujer derramar Hoy yo tengo ganas de llorar Lágrimas de mujer derramar Hay un fútbol dentro de llorar Se pone un asesivo en mi corazón No te alegro de parar Ay, 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 te recordaré Hoy yo tengo ganas de llorar Lágrimas de mujer derramar Hoy yo tengo ganas de llorar Lágrimas de mujer derramar Hay un fútbol dentro de llorar Se pone un asesivo en mi corazón Se pone un asesivo en mi corazón Y yo tengo ganas de llorar Ay, 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 hay un fútbol dentro de llorar Y otra vez Hugo Para África, este chico maravilloso Para Radio Turbo, la local Lágrimas de mujer Y para Pilarila Y Yolanda Canazas Producción es Juliana Así Hoy yo tengo ganas de llorar Lágrimas de mujer derramar Hoy yo tengo ganas de llorar Lágrimas de mujer derramar Hay un fútbol dentro de llorar Se pone un asesivo en mi corazón Y yo tengo ganas de llorar Y yo tengo ganas de llorar Y yo tengo ganas de llorar Lágrimas de mujer derramar Hay un fútbol dentro de llorar E un fútbol dentro de llorar Se pone un asesivo en mi corazón Y yo tengo ganas de llorar Lágrimas de mujer derramar Y yo tengo ganas de llorar Y yo tengo ganas de llorar Ay, 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 Dios no Nadie y Ramón Que pulpa tengo de llorar Gracias por ver el video.